Hay una situación muy curiosa que está ocurriendo en México. Once militares han caído en la lucha antinarco, nada más en este año, 2019. Once militares en la campaña permanente contra el narco. Es el año más violento. Un coronel de infantería, un teniente coronel, dos tenientes, cuatro cabos y tres soldados han perdido la vida de enero al 24 de agosto en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato. Según del personal fallecido, ya haciendo cuentas. La Secretaría de la Defensa confirmó que un batallón de sus elementos fue agredido el sábado pasado en los Reyes Michoacán, los integrantes de un batallón de infantería con base en Zamora, movilizados para apoyar a la población afectada por intensas lluvias en la región. Cuando los militares volvían a sus instalaciones, fueron bloqueados por civiles. Los hechos fueron captados en video y difundidos en redes, donde se observa a varios hombres que empuñan palas, palos y escobas para golpear a algunos de los militares. Silvano Aureoles, gobernador del Estado, condenó la agresión que sufrieron y dijo que no se puede permitir que estos grupos sigan humillando y ultrajando a las Fuerzas Armadas. Hay que ser prudente, pero esto no tiene límites. Si no paramos, se nos va a ir de las manos. Políticos incluso de oposición señalaron que el gobierno no debe permitir que grupos de la delincuencia humillen a los elementos del ejército. No se puede permitir que estos sigan humillando y ultrajando a nuestras Fuerzas Armadas. Hay que ser prudentes, pero esto tiene límites. Si no paramos la impunidad, se nos va a escapar de las manos, decía el gobierno de Michoacán por voz de Silvano Aureoles. Habitantes de la localidad de los Reyes, la tarde del sábado, tundieron a palos a soldados que realizaban labores de reconocimiento. Vaya polémica después que coronó este hecho, porque tras la declaración del presidente hecha en Oaxaca de que el narco también es pueblo, estalló como un cohete la controversia. Pues es que existe esa declaración grabada, difundida, en donde aparentemente en la comunidad de Oaxaca en donde se dio, el primer mandatario es mostrado admitiendo que el narco es pueblo. Por la tarde, respondió que el ejército no se utiliza para reprimir al pueblo. Por ejemplo, un discurso que ha utilizado de forma constante cuando se realiza este tipo de cuestionamientos. Pero todos, pues sobre todo los pensantes, indican que una cosa es represión y no tiene por qué compararse con poner orden ante estos hechos. Y se está dando una cosa muy curiosa. Hay estados que tienen las situaciones más críticas que otros. Uno de ellos es Michoacán, otro es Tamaulipas, otro es Guerrero. Solicitan a la presidencia, al gobierno, que les mande fuerza de seguridad, que les mande ayuda. Llega esta fuerza, en este caso la Guardia Nacional, pero no pueden hacer nada. Entonces, ¿de qué sirve que lleguen elementos de la Fuerza Nacional si al final su papel es nada más de ser una especie de muñecos sometidos a el movimiento que se da en ese lugar? Un comentarista muy autorizado dijo ayer, caray, algo que parece absurdo y que sin embargo cabe en el hecho. Cardona, Rafael, dijo, ¿para qué mandan armadas a las personas que forman nuestro ejército? Efectivamente tienes razón. Si no las van a utilizar, ¿para qué se les da armas? ¿Para qué se les usa finalmente? Pero es una contradicción terrible, Mario. Así es, no pueden defenderse, tienen prohibido defenderse. Y creo que eso puede causar un verdadero malestar, importante, malestar índole cívica y política dentro de los altos mandos del ejército y puede perder la confianza el ejército en el presidente. Además, los hechos se van sucediendo y van aumentando su gravedad si se acentúan en el sentido en que estamos hablando de impedir a las Fuerzas Armadas que cumplan con su tarea. Yo quiero recordar un momento que se dio entre el que ahora es nuestro presidente, el señor López Obrador, días antes de que asumiera oficialmente el cargo y que él estuvo presente en una ceremonia donde estaban todas las fuerzas de seguridad de nuestro país. O sea, se reunió a la Marina, al ejército, a la Fuerza Aérea y él también utilizó esta frase, el ejército también es pueblo. Era un uniformado. Exacto. Entonces, pues también son pueblo, también merecen respeto, también tienen una función y se les está amarrando de las manos. No, es que la comparación que hizo, yo también escuché eso de también el narco es pueblo, entonces todos somos iguales, entonces todos merecemos lo mismo. Eso es injusto. Ese punto de comparación, eso de igualarnos con los narcos, a mí no me parece, si yo me levanto a trabajar, si yo cumplo con mi obligación ciudadana, si yo no ando portando pistolas ni metralletas, ¿por qué me comparan con esos? A mí eso no me parece, no me parece justo que el presidente de la república esté haciendo ese tipo de declaración. Yo creo que fue de bote pronto, porque alguien intervino, ¿no? Y ahí fue la respuesta. Pero pues así hay exclamaciones que en cierto momento significan todo el contenido del hecho, y eso es lo grave. Se está poniendo en peligro a la propia institución presidencial. Hay frases de las que nos enorgullecemos, pero hay frases que después aquel hombre que dijo, si hubiera par que no estarían ustedes aquí, a Naya, aquel que dijo, mi espada emprenda, y saltó una valla enlodada para que le siguieran los demás. Un arroyo. Sí. Sí. Luego, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ándale. Un verdadero general. La patria es primero. Sí. No hay frases que reafirman lo que debe estar bien sostenido en este país. Pero si de repente oímos, como dice Adela, yo puedo ser consumidor de droga, pero soy pueblo, pero hay una diferencia muy clara entre quienes negocian con eso, quienes lo usan, y quienes tienen la obligación de luchar. Claro. Porque está declarado ilegal ese monto de cochinadas que ahora hasta químicas ya sustituidas por las naturales. Y es lo que está costando una lucha intensa de controlar tantos fallecimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, es inmensa la cantidad de víctimas de los que llaman opiáceos peligrosísimos.